Hola a todos, mi nombre es Otzi, pues seguimos en esta parte del dock y vamos a continuar con la parte más notoria clic derecho, configurar, estamos en configuración avanzada y estamos en la parte de apariencia, ya cambiamos el fondo las vistas aún no las tocamos, los diálogos, complementos y vamos a comenzar con lo que es los iconos las vistas lo dejamos para el final, vamos con donde dice iconos ya habíamos hablado de esto efecto máximo de iconos, esto ya estaba hecho indicadores también bueno pues vamos con estos dos últimos, efectos de iconos e iconos animados esto es lo más importante de todo el dock porque es lo más notorio entonces en efectos de iconos damos clic y vamos a entrar al menú y aquí podemos ver los iconos que tenemos bueno los efectos que tenemos que es el fuego, estrellas, nieve, lluvia, tormenta y juegos artificiales dice el global, el primero y dice al cubrir un icono es decir cuando estamos sobre él, que es lo que va a pasar y nosotros podemos ver en el mío que salen algunos destellos de hecho esas son las estrellas, y podemos poner todos, esto es lo bueno de la configuración avanzada que aquí podemos poner todos los efectos para que estén al mismo tiempo, yo los voy a poner todos por esta vez y vemos que se llena de efectos fuego, nieve, fuegos artificiales, lluvia y bueno, esta es demasiado voy a quitarlos y voy a dejar solo el fuego así debe de aparecer a ustedes el fuego nada más aquí está y bueno vamos a comenzar con el fuego dejamos solamente el fuego seleccionado y nos pasamos a la pestaña que dice fuego y bueno aquí vamos a encontrar los colores del fuego por ejemplo lo primero que dice es repetir mientras se apunta en el icono lo dejamos seleccionado y la duración de la animación también la dejamos está en 1000 así la dejamos primer gradiente es el color del fuego yo lo voy a dejar en verde para que ustedes lo vean vamos a aplicar ahí está o lo podemos poner en azul ya eso depende de ustedes de como quieran que se vea su el fuego de su de su escritorio yo lo voy a dejar en azul como pueden verlo y pues se ve un poco bien colores aleatorios si lo seleccionamos igual que en compis nos va a empezar a sacar varios colores a mi no me gusta no se ve nada bueno para mi no se ve bien agregar luminosidad este lo podemos quitar lo único que va a pasar es que se vea un poco más luminoso pero pues no pasa nada vamos al número de partículas esto es lo importante tamaño de partículas entre más grande sea más recursos va a consumir de su computador así que como ustedes lo quieran ver yo lo voy a dejar por ejemplo en 15 para que sean partículas muy pequeñas pero cuando son pequeñas puedo poner muchas como aquí velocidad de las partículas también las hacemos muy rápidas para que suban rapidísimo y bueno como lo pueden ver es mejor tener pocas partículas muchas partículas pero pequeñas y a una gran velocidad y bueno esto es como editar el fuego ya ustedes pueden ir moviéndolo a su conveniencia el default es este así es como viene el fuego ahí está y bueno regresamos a global voy a quitar el fuego y le doy a aplicar y como ven no tengo ningún efecto vamos a agregar el que sigue que es las estrellas le damos a aplicar y comenzamos a ver los destellos en la parte trasera bueno en estrellas es igual duración de la animación es cuanto va a durar por ejemplo pasamos el clic sobre el ratón y después de eso pues todavía tiene que estar sucediendo la animación depende de la de la duración que le pongan si le pongamos poca casi no va a durar el efecto solo cuando pasemos sobre el pero pues es mejor tenerlo en 2000 repartir mientras se apunte en el icono ese también lo vamos a dejar siempre y también podemos cambiar los colores del gradiente por ejemplo lo vamos a volver a cambiar al rojo vamos a cambiarlo al rojo vamos a aceptar y aplicar y ustedes van a ver como cambia esto ya mis destellos son rojos con con verde y bueno colores aleatorios también se lo podemos poner y los destellos van a ser de varios colores yo lo voy a quitar lo voy a dejar como estaba 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 en amarillo y bueno así se ve mejor número de partículas igual podemos hacer partículas pequeñas pero que sean muchas le damos a aplicar y ahí lo estamos viendo aunque en el caso de las estrellas pues es más recomendable tener pocas pero grandes para que sean más notorias lo dejamos en las mismas número de partículas pero más grande como por 61 70 y se van a notar mucho más y bueno eso es todo por parte de lo que es estrellas vamos a la parte de global voy a quitar estrellas y voy a dejar lluvia que es el que sigue bueno de hecho el que sigue es nieve en esta parte le doy a aplicar y la nieve pues realmente en este no hay mucho que hacer pasamos a la parte de nieve dejamos repetir mientras está el icono para que siempre esté lloviendo hay nieve lo pueden ocupar para estas fechas y bueno también podemos cambiar el color de la nieve vamos a ponerlo en amarillo le vamos a aplicar y pues ya salen algunas de amarillo y otras de blanco el otro vamos a dejarlo de rojo de naranja para ver los cambios ahí está también el número de partículas esto lo vamos a encontrar en todos el número de partículas le podemos poner 91 tamaño 14 y velocidad de caída pues lo podemos subir para notar y pues se ve mucho mejor solo que las figuras se notan un poco menos ya sería cosa de ir cambiando el tamaño de las partículas bueno ahí está este es el efecto por default así es como sale los colores los voy a dejar iguales y ahí está este es el efecto de nieve me paso a la pestaña de global quito nieve y el que sigue es lluvia seleccionamos lluvia le damos a aplicar y pasamos a lluvia para poderla editar yo la tenía editada de color verde ahí está esta lluvia es pues son gotas son gotas la duración de la animación también la dejamos en 2000 que se repita los colores también ya saben lo podemos ir modificando a nuestro gusto por ejemplo vamos a ver yo lo cambié le puse uno más azul todavía para que se notase más y bueno el número de partículas vamos a hacerlo más grande y vamos a quitarle un poco más de partículas y ya se nota más nuestra lluvia y también la velocidad de las partículas si lo dejamos en el máximo que es 20 vamos a ver que pues se notan todavía más las partículas entre más grande y más rápido pues se notan más ahí está y bueno esta es la parte de lluvia no hay gran cosa que hacer tampoco pasamos a quitamos lluvia y seguimos con el siguiente que es tormenta vamos a aplicar y vamos a tormenta en tormenta en tormenta es esto casi no se ve solamente hay que cambiar los colores el gradiente y el color el color yo lo voy a dejar blanco el primer gradiente y el segundo azul así como está número de partículas el tamaño de las partículas lo voy a subir a 27 pues ya está esto más notorio ustedes se fijan lo que pasa aquí es ahí está si ustedes se fijan lo que pasa aquí es que hay una niebla que rodea a a nuestro icono y bueno le podemos ir variando ponerle blanco azul todo esto para que se note eso es la tormenta y bueno es lo único que podemos hacer y que más quitamos tormenta y pasamos a fuegos artificiales seleccionamos fuegos artificiales que están aparte de hasta abajo nos vamos a aplicar y vamos a editarlo duración igual dejamos lo mismo repetir mientras está sobre el icono también color predeterminado le vamos a aplicar y vamos a ver que hay fuegos artificiales dejamos los fuegos aleatorios porque si lo quitamos pues todos los todos los fuegos serían de color rojo aquí si conviene dejarlo en colores aleatorios o si ustedes lo prefieren dejarlo en algún color en específico como por ejemplo el azul ahí está o el amarillo lo vamos a aplicar y todos los fuegos van a ser amarillos yo prefiero dejarlo en aleatorio y agregar también iluminosidad el número de fuentes cuántos van a ser por ejemplo le dejo cuatro y salen cuatro destellos le puedo dejar al máximo cinco destellos por lanzador ahí está el número de partículas de la fuente también esto es exactamente lo mismo que en todos yo prefiero dejarlo en doscientos así como está radio de la explosión no podemos hacer más grande el radio que alcanza la explosión ahí está este está mucho mejor tener un radio amplio está en punto doscientos cincuenta lo podemos hacer más grande tamaño de las partículas es lo mismo que en los demás para que se vea más amplio más grande ahí está ahí está y bueno fricción de las partículas pues esto ya es en cuanto a cuánto va a durar nuestra animación por ejemplo si le quitamos toda la fricción vemos que pues casi casi no dura y bueno visualizar lanzamiento lanzamiento lo podemos quitar y solamente que se vean los fuegos artificiales y bueno esa es la parte de fuegos artificiales en la parte de global pues aquí vamos a seleccionar qué es lo que queremos efectos que aparezcan y podemos poner todos al mismo tiempo si nosotros queremos si los editamos bien pues se verían bastante bien eso es al cubrir el icono al hacer un clic sobre un lanzador cuando yo abro un programa por lo que vieron por ejemplo la terminal se lanzaron fuegos artificiales le puedo poner también fuego que es el de hecho es el que está por default le damos a aplicar y abro la terminal y salió fuego como pudieron verlo también al hacer clic sobre una aplicación y todo esto ustedes pueden ir seleccionando de acuerdo y bueno pues continuamos en el siguiente tutorial que es lo que queremos le damos a aplicar el y le damos a aplicar